Se ha llegado a un protocolo, a un consenso, a unos mínimos, y la única comunidad que ha protestado y lo quiere llevar a los tribunales es Madrid. O sea, esa es la imagen nefasta. Esa es la imagen nefasta. ¿Es la única afectada por la resolución? Ah, no, las otras no. Oye, a ver si ahora es que recurrir a los tribunales en caso de conflicto va a estar mal. No, Cataluña no, Cataluña que también tenía unos... No, no está afectada. ¿Por la resolución del señor Illano? No, no está afectada. Está afectada el hecho de, que decíamos antes, hoy Palencia y León van a estar confinadas. No he visto al señor Mañueco protestando, diciendo que esto es un ataque a la libertad de los castellano-leoneses, ni a su liderazgo, ni muchísimo menos. Es la señora Díaz Ayuso que con este mensaje de ataque a su persona, lo considera que es un ataque a todos los madrileños. Y eso no puede ser que personalice el mensaje de su nefasta gestión como un ataque a los madrileños, porque yo no me siento atacada y yo también soy madrileña. Y como yo, miles de madrileños que no entendemos por qué no he hecho esos deberes, por qué ahora Madrid va a estar confinada porque no se han hecho esos deberes que tenía que haber hecho, de haber inversión en atención primaria, los mismos médicos dicen que tienen contratos basura, los que estuvieron en el pabellón no les han vuelto a contratar, una vez que pudieron en el IFEMA les despidieron, podían haber conseguido seguir trabajando. Oye, pues lo dicen los médicos, ellos mismos con sus contratos. Se ha renovado hasta el 31 de diciembre. Un médico en Madrid el otro día, en un año, 40 contratos en un año. ¿Sabes qué pasa? Que claro, cuando vamos por los medios y los que llevamos para...